yurison profar de los padres de san diego abandonó el partido en camilla luego de un fuerte golpe en el cuello incluso hasta samarés se mareó señores como ustedes pueden ver en han podido ver en este vídeo gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo gracias gracias mil por su apoyo incondicional de siempre por favor suscríbanse señores suscríbanse es una forma de youtube puedes recomendar nuestros vídeos a otra persona con ustedes se suscriben y simplemente pasa esto suscríbanse denle like dejen sus comentarios el jardinero de los padres de san diego yurison profar fue colocado fue sacado del campo de juego en camilla luego una brutal colisión con su compañero de equipo 6 y si jay a brans durante la quinta entrada del juego de este jueves contra los gigantes de san francisco ambos jugadores iban en busca de un elevado al jardín izquierdo cuando se presentó el fuerte choque con el cual yurison profar recibió un fuerte golpe en el cuello así es señores pues profar intentó abandonar el campo por sus propios medios o sea caminando pero luego se desplomó y de inmediato el departamento médico de los padres de san diego llamó al carro de emergencias para que los retiraran pues el jugador de 29 años levantó las manos es o sea una de sus manos para calmar a todos los asistentes en el petco park estadio de los padres de san diego pues los padres de san diego anunciaron que profar sería llevado al hospital para ser sometido a distintas pruebas relacionadas con la colección cerebral fue un momento terrible pero nos nos calmó un poco el hecho de que al final estaba sonriendo dijo el manager de los padres de san diego bot melvin lo levantamos y de repente vuelve a caerse eso fue una sensación horrible cada vez que pones a alguien una camilla de esa manera pues es un momento muy angustiante y ahora todos esperamos que pueda recuperarse pronto pero al menos salió del campo sonriendo y eso es algo de buena señal de verdad que como ustedes pueden ver una es un es una eso fue un elevado al jardín izquierdo que claro está era debió el jugador que iba corriendo hacia el rifle al lefil debió dejárselo a él porque él venía de frente estaba muy cerca de su posición este jugador como ustedes han podido ver aquí corrió bastante y pudiésemos decir que bueno la imprudencia fue por parte de este jugador que iba corriendo en esto estamos refiriendo a si jay a brands y así es que esperemos que profar pues esté pronto la animación de los padres de san diego a esta información le vamos a dar seguimiento para que ustedes tengan enterado de todas las novedades que hay en el mismo señores gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga gracias